Vamos a dar vuelta, vamos a revertir el resultado, vamos a ir al ballotage. Cada elección es un mundo distinto, una nueva realidad. La PASO fue una cosa, ahí no se dirimía nada, simplemente era una elección interna donde las dos principales fuerzas tenían un solo candidato y ahora es la elección que vale la de 27 de octubre y vamos para que Mauricio pueda renovar y pueda tener otro periodo de gobierno. Bien, ¿y cómo encuentra, digo, en el sector en el que usted ha estado trabajando, el apoyo del sector? ¿Se puede decir que el campo votó al kirchnerismo, el campo votó al macrismo? En general el campo no fue a votar, como no se jugaba nada, como no había ningún tipo de disputa, no le dieron importancia a la PASO, no se movilizaron y no fueron a votar. Situación completamente diferente a la que estamos viviendo ahora, vemos un campo movilizado, un interior movilizado, lo estamos viendo a través de las marchas del Sí se puede, donde vemos un verdadero fervor, no solamente de la gente de campo, sino de la ciudadanía en general, de cómo quiere que la Argentina siga progresando de acuerdo a los valores que impulsamos desde el gobierno de Mauricio Macri. Con principios, respetando la constitución nacional, la división de poderes, el federalismo, justicia independiente, sobre todo respetando la libertad, la libertad individual, la libertad de prensa y sobre todo la gente nos dice que no quiere volver al pasado. Ya cuando empieza a ver los personajes de la época del kirchnerismo, que están con las mismas ideas que hicieron fracasar a la producción en general y a todo el interior del país durante su gobierno, cada vez están más convencidos de que no queremos volver a eso. Que es difícil, por supuesto, siempre, los cambios... Ahora, ustedes también les prometieron al sector eliminar retenciones, algo que finalmente no se pudo hacer. Y cumplimos, Mauricio Macri cumplió en el 2015, las eliminó, se tuvo que volver a unas retenciones completamente diferentes. Para que vos tengas una idea, en la época del kirchnerismo era 35% la soja, perdón, 35% la soja, 32% el girasol, 22% el maíz, 20% el trigo, ahora están en un 4, 5, 6% y bajando. O sea, es un monto fijo en pesos que permanentemente está bajando. El gobierno, Mauricio Macri, prometió ya en esta campaña que va a cumplir, de sacarlas el año que viene en diciembre y ya cumplió con todo el complejo sojero, porque el compromiso era bajar hasta 18 puntos y lo hizo incluso de antemano. O sea, que esa promesa de campaña está cumplida. Tanto gane Macri o gane Alberto Fernández, a la Argentina le faltan dólares para cumplir con sus compromisos, con sus deudas y además por el gasto público que tiene, ¿todos miran al campo para esto? El camino es a través de, primero y principal, tener un equilibrio fiscal. Eso es clave, por eso bajamos de más de 5 puntos de déficit fiscal a casi cero en este año. De esa manera no vamos a necesitar ni emitir ni tomar deuda para financiar el déficit. De esa manera vamos a seguir bajando la inflación como lo veníamos haciendo hasta previo a las PASO, de una manera contundente, y a través de las exportaciones generar los dólares que necesitamos. Tenemos una gran oportunidad que nos está dando el mundo. Gracias a la confianza que genera el presidente Macri en los líderes mundiales, hemos logrado reabrir más de 200 y abrir nuevos 220 mercados que hacen que nuestros productos lleguen, generen los dólares y generemos no solamente divisas para el país, sino sobre todo trabajo en los lugares donde producimos.